Aquí está Ocal trabajando a regalito el caballo de Ana para que ella lo monte. ¿Cómo se siente el regalito, Oscar? ¿Va chévere? Está Ocal trabajando a regalito el caballo a Capón de Ana y de Andrés. Están ahí esperando para montarlo. Oscar se lo trabaja y se lo tiene bien chévere. ¡Gracias!